Señor Vergillo, hay que empezar preguntándole por lo que es pasado reciente. Usted no hace muchos meses en este mismo salón de actos de la Casa del Pueblo del Partido Socialista anunciaba un acto ante los medios de comunicación, su decisión de dejar la política local, de dejar la gestión municipal y de renunciar a su acta de concejal, alegando motivos personales y fundamentalmente de índole familiar. Son muchos los lucentinos que se pueden haber visto sorprendidos por esta nueva irrupción de José Luis Vergillo en la política de alto nivel, en este caso como candidato al Senado. ¿Qué tiene que decir a esas personas que ponen en tela de juicio el que José Luis Vergillo vuelva a la política después de haber anunciado que lo dejaba? Bueno, yo nunca dije que dejaba la política sin que dejaba la gestión municipal y que pasaba a segundo plano. ¿A segundo plano qué quiere decir? Pues yo soy el secretario general de esta agrupación, de la agrupación de Luciana, y tenía que continuar hasta que el próximo año haya cambio o haya renovación de órganos locales del partido. Y con respecto a la gestión municipal, yo no he dejado de trabajar en aquellos proyectos que todavía estaban medio hilados y que había que ayudar al nuevo equipo de gobierno para sacarlo adelante. Esa es la realidad. Yo dejé la gestión municipal directa. La gestión municipal no quiere decir que deje uno la política a nivel local o a nivel nacional. En este caso, a nivel local. Me he encontrado con el ofrecimiento de mi partido, ya me lo consultaron en su momento, que si quería apoyar alguna de las listas al Congreso y al Senado, yo les dije que, por supuesto, yo soy militante del Partido Socialista, con mucho orgullo y que estaba a disposición del partido. Sí, realmente me sorprendió en su día esa propuesta que hizo el partido, el comité provincial, la ejecutiva provincial, concretamente, de situarme como un puesto número dos al Senado en estas próximas elecciones generales del 20 de noviembre. Es una propuesta y con posibilidades de poder salir elegido. Ya anteriormente, hace cuatro años, me habían dicho que se tenía interés en ir al Senado. En aquel momento había muchos proyectos por realizar, por empezar y ejecutar en Lucena y no me pareció conveniente tener un puesto de responsabilidad también en Madrid. Por lo que agradecí esta deferencia. Ahora, pues, me he visto con ilusión, tengo que decir, con ilusión, me he visto designado en este puesto número dos al Senado. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajo que yo sigo haciendo, ayudando a este equipo de gobierno, que entre todos, entre todos los lucentinos, deberíamos de ayudarle, pues, se encuentra también ampliado en el horizonte con un ámbito totalmente nuevo, que además, Lucena nunca ha tenido ningún representante en el Congreso y en el Senado en Madrid. Este puesto, pues, es ilusionante. La verdad, creo que es bueno para Lucena y para mí, también personalmente, que haya un representante de Lucena que sepa llevar las inquietudes, las necesidades, los proyectos, la realidad de Lucena y de su provincia en un ámbito como es Madrid, la capital de España. Y, si soy elegido, pues, que sepa el pueblo de Lucena que lo llevaré, llevaré todos sus intereses, llevaré todas sus propuestas, no solamente para transportar y para darlas a conocer, sino para luchar, puesto que, como todo el mundo que me conoce, sabe que soy luchador nato y que, si salgo elegido, si me votáis, esa voz y ese cargo en el Senado será realmente para gestionar, para llevar la necesidad de Lucena y su provincia y, sobre todo, para luchar, sea el que sea el gobierno de España. Usted ha hecho referencia a esa labor de apoyo que indirectamente sigue prestando al equipo de gobierno y al Partido Socialista desde el Ayuntamiento de Lucena, en base a su experiencia previa como alcalde. Estamos, justamente, a una hora de que, por parte del alcalde Juan Pérez, se anuncie una remodelación del equipo de gobierno constituido hace tan solo cinco meses. ¿Cómo se ve, desde fuera, la gestión que se está realizando por parte de este co-gobierno formado por Partido Socialista e Izquierda Unida? Pues, es un gobierno joven y, además, formado por dos grupos políticos y que necesitan siempre, como todos los gobiernos, antes los equipos de gobierno también han tenido reajustes en los primeros meses y este equipo de gobierno, cómo no, pues, está reajustándose pues para darle mayor gestión y mayor satisfacción y mayor servicio al pueblo de Lucena. En cuanto a la gestión directa que se está haciendo, ¿es optimista con respecto a los frutos que pueda dar este co-gobierno, que, por otra parte, no está exento de crítica y de problemas en estos primeros meses en cuestiones puntuales, pero que han tenido una gran trascendencia, como puede ser la gestión de los temas de las piscinas municipales y algunos otros temas relacionados con otras áreas de gobierno? Pues, crítica siempre tiene que haber y también tropiezo en la labor. Siempre va a haber, siempre va a haber, puesto que ni son perfectos, ni somos perfectos, ni somos muy inteligentes que estemos en posesión de la verdad, pero con buena voluntad, con voluntad de servicio y de ayudar a los demás que la tiene el nuevo equipo de gobierno, su triunfo y su gestión a lo largo de estos cuatro años, que es cuando habrá que valorarlo, será, para mi punto de vista, muy satisfactoria. Durante estos últimos días de campaña, y volvemos a lo que es actuaridad electoral, los distintos partidos, a través de todos los medios, nos están haciendo llegar sus mensajes. Yo sé que José Luis Berquillo está participando también en numerosos mítines por toda la geografía provincial para vender, en este caso, el programa del Partido Socialista. Si tuviera que establecer tres diferencias, en pocas palabras, entre lo que en estas elecciones ofrece el Partido Socialista y lo que ofrece el Partido Popular, o lo que ofrecen el resto de grupos políticos que concurren a los comicios, ¿cuáles serían esas tres diferencias en pocos segundos? Pues sí, primera es que de la crisis salimos con solidaridad, ayudando unos a los otros. Hay dos maneras de salir de la crisis. Una, por la derecha, que es dejando atrás a los que más lo necesitan, y otra, por la izquierda o por el centro izquierda, que es ayudándonos unos a los otros, saldremos adelante. Porque de la crisis vamos a salir. Eso que no les quepa a nadie la menor duda. Pero hay distintas formas de salir. Y la del Partido Socialista es ayudando a los demás, a los que más lo necesitan. Segundo, la crisis va a dar lugar, va a dar lugar a una serie de reajustes que el Partido Socialista lo va a llevar de una manera y el Partido Popular lo va a llevar de otra. Por ejemplo, hay que ser frente a los mercados, hay que ser frente a Europa, a esos líderes europeos como son la alemana, el Merkel y Sarkozy, que hasta ahora no están acertando con las medidas que están llevando. Y una de las medidas que para mí, y además se me está volviendo en contra, es el tema de los reajustes. De los reajustes. No se puede reajustar hasta el mínimo. Y voy a poner otro ejemplo. En el 2005-2006, la deuda soberana no podía superar el 3%. Como le hacía falta a Alemania y a Francia, que estaban en una leve recesión, superar esa deuda, esa deuda pública, la elevaron. Sin embargo, ahora nos están exigiendo a todos que reajustemos a ese 3%. Yo por eso estoy de acuerdo con Rubalcaba en pedirle una moratoria a la Unión Europea, a la Troika, para que esa deuda no esté al 3% en el 2013, sino que llegue hasta el 2015, que poner un tope de dos años más para llevar al tope de la deuda del 3%. Porque si no hay inversiones, si el Estado no acomete obra pública, inversiones, puestos de trabajo, empleo, favorecer el empleo, bonificar a todas las personas que quieren un puesto de trabajo, si eso no lo hace el Estado, ¿quién lo va a hacer? Esa es la diferencia entre la derecha y la izquierda. Por último, ¿qué dirías a los electores de Lucena que el próximo domingo tienen intención de acudir a la UNA? Pues yo lo que les diría a ellos es que tienen la posibilidad de que un lucentino, José Luis Vergillo, pueda estar en el Senado y defender los intereses de Lucena, ser el portavoz de las necesidades y de los proyectos de Lucena en Madrid. Segundo, el estar en el Senado implica vivir en su territorio. Es decir, por eso, cuando se critica a los senadores, los senadores debemos de vivir, aquí en este caso yo, en Lucena y trasladarme a Madrid cuando tenga que hacer gestiones o cuando haya plenario en el Senado, si soy elegido para el Senado. Por eso, esa rumorología que decía que vivo a Madrid, eso es totalmente falso. Yo sigo viviendo en Lucena, sigo en contacto con ustedes, pero eso sí, para salir elegido para el Senado, aunque vaya de número dos, necesito vuestro apoyo y vuestro voto. Muchas gracias.